El comercio cuenta con una habilitación que es del año 98, que en realidad en esta oportunidad, en este momento, estaba en instancia de renovación. Mucho sobre la explosión, digamos, sobre las causas de la explosión no podemos decir porque tiene todo esto en materia de investigación en la fiscalía que está actuando. ¿Cuánto dura una habilitación de este tipo? No, no tiene un plazo preestablecido de habilitación, sino que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos que la municipalidad va requiriendo. En realidad lo que les puedo decir en cuanto a la carrera, en esta circunstancia, la empresa había presentado las dos certificaciones de la EPE, porque los elementos sometidos a presión deben tener un visado de la EPE, y en esta circunstancia sí se habían presentado las certificaciones de ambas calderas. Los vecinos mostraban hoy infinidades de papeles donde había denuncias por ruidos molestos, por vibraciones, decían que desde el municipio nunca habían contestado. En realidad nosotros tenemos en el lugar alrededor de 20 inspecciones. Muchas propias de la actividad del municipio y otras derivadas de estas denuncias de ruidos. ¿Qué fue lo que se encontró? Lo que se encontró, lo que se controló en ese momento. En realidad esas inspecciones fueron atendidas y resueltas las situaciones de los ruidos. Ustedes tengan presente, no sé si es de su conocimiento, que esa empresa estuvo tomada por los empleados durante dos años, dos años estuvo sin funcionar de empresa. Esta empresa fue clausurada en el 2012 por el ANMAT. ¿Por qué se la vuelve a habilitar? ¿Cómo es que logra esa habilitación de nuevo? En realidad en el 2012 lo que pasó es que dejó de funcionar por la toma de los empleados. En el 2015 solicita su renovación de habilitación, que es lo que se está tramitando ahora. Todavía no está tramitado, digamos. Está tramitando la renovación y está presentando la documentación pertinente para la rehabilitación. ¿Y eso se dice que no estaba habilitada la empresa? Sí, sí, tenía una habilitación del año 98 y lo que está tramitando es la renovación de la habilitación. Por ordenanza, ¿puede un laboratorio de estas características estar en un centro de manzana? En el Código Urbano de la Municipalidad de Rosario en el año 98 dio el ok pertinente. ¿Y hoy ese código sigue siendo igual, digamos, o fue modificado? Fue modificado el código, pero entiendo que tiene un uso permitido en ese lugar. ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué recomendaciones que se van a tomar adelante? En realidad ya el protocolo de defensa civil para estas actuaciones fue activado, se habló con los vecinos desde Desarrollo Social y aquellos que no puedan permanecer en sus hogares van a ser atendidos por el municipio.